Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando mareado Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mi